¡Viva! 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 Te vi, te vi, te vi ¡Oye! Te vi, te vi ¡Llegó tu papá! Te vi, te vi, te vi ¡Apleta! Te vi, te vi, te vi Arranqueando, vacilando En esta vida yo Celebrando Olvidando lo que pasé Yo pensando otro día mejor ¡Ja, ja, ja, ja! Te vi, te vi, te vi ¡Oye! Te vi, te vi Arranqueando, vacilando En esta vida yo Celebrando En esta vida yo Olvidando lo que pasé Olvidando Este día mejor ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huey! ¡Gracias! ¡Los canticos aparecen! ¡Es un lobo! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Hala! ¿Ya vieron que... ¡Alegría! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!